Estamos movilizados como organización en todas las bases a nivel nacional y acá en Concepción. Estamos congregados en el Parque Agustín Fernando de Pinedo, así también en los demás distritos del departamento. Los compañeros están compartiendo un día de encuentro, un día de debate, de diálogo acerca de la realidad educativa nacional y también en forma puntual el presupuesto que se había aprobado en la Cámara de Diputados y que no fue nada auspicioso para las pretensiones como sector trabajador. La expectativa es de que esto se apruebe hoy en la Cámara de Senadores. Y tenemos la plena confianza de que los senadores replanteen lo que han aprobado en la Cámara de Diputados y que modifique eso porque no resiste tanto análisis los argumentos esgrimidos por los señores diputados al no acceder a ese 8% adicional que habíamos solicitado para acercarnos al salario básico profesional. Entonces creemos de que los senadores estarán rediendo eso y aprobando nuestro pedido y no solamente lo que respecta a ese 8% adicional de salario que estamos solicitando, sino mayor aumento en educación al sector educativo que abarque, por ejemplo, infraestructura, la universalización del alimento escolar, del almuerzo escolar y así también kit escolar y otros elementos que son indispensables para el funcionamiento del sistema educativo y que nos acerque más también a los 7% del Producto Interno Bruto que recomiendan los organismos competentes para ser invertidos en educación en nuestro país.